De Artemio Ramírez Bejarano, Cantares de la Lechera. ¿Qué estarías haciendo, cielos? Ay, si te acordarías de mí, como yo siempre me acuerdo de Inda el día en que te conocí. Por algo te acomediste a acompañarme al corral. Después de sacar la leche, me atataste palmaizar. Mancosneaste mi cariño con los lazos de tus brazos. Hiciste lo que quisiste, dejando mi corazón en pedazos. Ordeñaste mi corazón, amantando mi cariño. Descolonchaste mi amor, dejando mi pecho herido. ¡Burra! Maizalito de mi vida, vos sois testigo de los amores con mi chono. De esas horas, pe, que pasó conmigo. Por eso hoy me cantó y me lloro. ¡Burra! Con la experiencia que tengo, ya no me dejo engañar. Si algún glasla me pretende, la quinta maña le iré sacar. ¡Burra! ¡Ay, apurate, burra bandida! Corre corriendo tandas de chamisa. ¡Ay, sobre el alma de vos irás! Si hoy con... Hoy día no oigo misa. ¡Puesto! 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 ¡Puda Mayusa! ¡Burra! ¡Puesto! 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 ¡Puesto!